El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido el acto donde se ha presentado al patrocinador oficial que lucirá el Chiclana Club de Fútbol en su camiseta, la panificadora Butrón, durante la próxima temporada. En el acto ha estado también presente el delegado de Deportes, José Manuel Vera, así como el presidente del equipo rojiblanco, Juan Luis Rojo, el representante de la panificadora Butrón, Miguel Ángel Alonso, y el capitán del equipo, Diego Ramírez. Además, entre el público se encontraban presentes el entrenador, jugadores y parte de la directiva. José María Román ha expresado que se trata de un día muy importante para el Chiclana Club de Fútbol y ha querido agradecer que hayan estado presentes jugadores y el propio entrenador. Y solamente la circunstancia de la pandemia ha impedido que el Chiclana no esté ahora en tercera, porque era el camino que llevaba allá y era lo que le tocaba al Chiclana. Bien, y ahora se aborda este reto del futuro muy bien acompañado. Esa camiseta que veo de refilón es preciosa con panificadora Butrón. Un futuro, una firma fuerte, en expansión, con gran crecimiento, que es lo mismo, lo mismo que queremos todos para el Chiclana Club de Fútbol. Mucha solidez, mucha seriedad, mucho rigor, mucho trabajo y mucho futuro. Panificadora Butrón y el Chiclana Club de Fútbol se funden por el mismo objetivo y el año que viene tiene que ser tercera y tenemos que seguir creciendo. Bueno, pues yo creo que hoy todo el que sea aficionado del Chiclana Club de Fútbol y le tenga un cariño especial al club, yo creo que deben de estar contentos por el acuerdo que hemos llegado con panificadora Butrón. Una empresa de Chiclana que por día va en crecimiento, con lo cual, como chiclanero, pues evidentemente me siento súper orgulloso. Y bueno, en un principio pues agradecerle a Miguel Ángel el esfuerzo y bueno, el intentar pues facilitarnos las cosas para que lleguemos a buen fin con este acuerdo. También me gustaría agradecerle a mi directiva por el trabajo que han hecho para intentar llegar a este acuerdo, que sin ese trabajo pues evidentemente es complicado cerrar estas cosas. Y bueno, y cómo no, pues agradecerle a nuestro señor alcalde, a nuestro señor delegado, ese apoyo incondicional que siempre tenemos con ellos. Yo como presidente evidentemente me siento súper orgulloso de eso y que para nosotros pues que sea un puntal para el proyecto que llevamos entre manos, pues la verdad que, como he dicho antes, me siento bastante orgulloso. Bueno, nosotros que hemos apostado por el fútbol y esperemos que metan muchos goles y bueno, vamos a tirar para adelante. Todos han coincidido en que el principal objetivo del Chiclana Club de Fútbol y Panificadora Butrón es ascender juntos con Manuel Butrón y toda su familia a la cabeza.